Muchas personas anhelan los resultados adelgazantes instantáneos de la liposucción, pero tienen miedo de someterse a un procedimiento quirúrgico que puede ser costoso e implica anestesia. Riesgos quirúrgicos y un periodo de recuperación bien largo. Pero ahora una clínica en Miami se ofrece un método alternativo para extraer la grasa del cuerpo sin dolor. Veamos este reportaje. Cada día son malas personas que buscan perder peso, pero tienen miedo de enfrentarse a una cirugía para poder realizarse la famosa liposucción. Pero ahora eso ya no es necesario. Los avances sustanciales en el campo del contorno corporal han permitido la creación de nuevos procedimientos no quirúrgicos de liposucción que ofrecen resultados sorprendentes. Y en la clínica SER Institute han desarrollado varias alternativas para reducir esas libritas de más, entre ellas la carboterapia. La carboterapia consiste en inyectar CO2 debajo de la piel. Este CO2 debajo de la piel lo que va a hacer es aumentar la circulación exactamente debajo de la piel y va a destruir las células de grasa. También tenían en los lados, en lo que se dice en inglés los love handles, partes que no, grasa que no iba a ningún lado con ejercicio, con dieta. Los nutrientes y colágenos que se inyectan circulan en el lugar, haciendo que la firmeza de la piel aumente y ayuda además a disminuir la calidad de las molestas estrías. Pero la carboterapia necesita de complementos externos para que su resultado sea 100% satisfactorio. Solo las personas que están haciendo ejercicio, están haciendo dieta y no pueden perder grasa en ciertas partes específicas del cuerpo. No tiene ningún efecto secundario, el único efecto secundario es una sensación como de quemazón que se siente inicialmente cuando uno empieza a administrar el CO2 debajo de la piel y esto desaparece inmediatamente, de uno a dos minutos inmediatamente que uno deja de infiltrar. Este es el avance más reciente entre las alternativas no quirúrgicas de liposucción. Pero la carboterapia es además efectiva para tonificar la piel y desaparecer las líneas de expresión. Hay otras técnicas para usarla en la cara. En la cara lo que se logra es disminuir las arrugas de la cara y favorecer que las cremas que uno usa para mejorar la piel de la cara puedan penetrar mejor dentro de la piel y dentro de las capas más internas de la piel. No funciona como el Botox. Más bien la carboterapia lo que hace es disminuir las arrugas porque lo que hace es aumentar la tensión de la piel y aumenta la firmeza y la calidad de la piel. Pero no funciona igual que el Botox. Los resultados se ven en tan pronto como una semana y con un promedio de unas 20 sesiones la cara lucirá completamente renovada. El costo por sesión es de unos 120 dólares y el número de citas depende de cada caso en particular y podrá variar entre 12 y 20 sesiones. O sea, es bien carito. Es cara pero funciona. Y sin el dolor de la liposucción. Me preocupa lo de la cara. ¿No se corre el riesgo de quedar como cierta presentadora de televisión que queda así? No. Cierta presentadora de televisión tiene Botox. Esto es diferente al Botox. Esto no tiene nada que ver con el Botox. Ojalá, ¿tú lo trataste? ¿Lo probaste? No, no. Yo vi que lo trataron y lo probaron. No, todavía no. Voy a comer bastante para poder tratarlo, pero no tengo todavía... Bueno, pero si es un gordo, muy gordo, no funciona tampoco. Mira, lo que funciona, lo que trabaja es la grasa localizada. Que es cuando se te cristaliza la grasa, ni con dietas, ni con ejercicios se te quita. Esos gorditos de acá específicos que no quitan con nada. Ellos lo que hacen es que la remueven con esta aplicación. La remueven y ya la puedes eliminar. No es doloroso, de verdad. Eso mismo iba a preguntar, ¿duele? Tiene efecto que es como una especie de rasquiña en el momento que está pasando, pero no tiene ningún efecto. Se hace la diferencia a la liposucción. Ni hay anestesia general, ni nada. ¿Me das el brochure de la clínica? Claro, Camilo.